Para pasar música de un teléfono celular con Android a una PC o computadora con Windows simplemente necesitas un cable USB el mismo cable con el que cargas tu teléfono pues lo conectas en el pin de carga del celular y luego lo conectas en el puerto USB de la computadora parte que conectas a la computadora es el USB tipo A que es la que conectas en la cabeza del cargador una vez conectado a la computadora iniciará con una carpeta en el computador y luego debes presionar transferencia de archivos este mensaje no te parece simplemente debes deslizar la barra de notificaciones hacia abajo una vez deslizada la barra de notificaciones hacia abajo vas a encontrar esta opción donde dice transferir archivo suscríbete una vez esto ya debe aparecer el icono donde puedes ingresar al almacenamiento interno en la carpeta que se abrió del escritorio y con todo y eso la carpeta del escritorio no se abrió lo que debes hacer es ingresar a inicio y buscar explorador de archivos una vez allí vas a la carpeta que dice este equipo y luego almacenamiento interno debe aparecerte en la marca de tu teléfono y luego almacenamiento interno aquí vas a buscar la carpeta de música o la carpeta donde tengas las canciones puede ser en downloads o cualquier otra por lo menos yo voy a copiar lo que está en la carpeta de música voy a presionar en copiar clic derecho copiar y luego clic derecho pegar en la memoria USB pues en este caso yo lo voy a pegar en cualquier otra carpeta simplemente tienes que conectar la memoria USB en el puerto de la CPU y debes presionar una vez ingreses en la memoria USB presionas clic derecho pegar y sería todo así como he hecho yo estos pasos ya puedes disfrutar de tu música en cualquier parlante o del televisor o lo que quieras espero te haya gustado este video si ha sido así no olvides suscribirte presionar en la campanita darle me gusta comentar y compartir hasta luego y